En Latinoamérica, desde los 60s hasta los 80s, sería el periodo de mayor auge de la canción protesta con artistas en Argentina como Nacha Guevara, Mercedes Sosa, León Gierco, Manuel Monestel o Ignacio Copani. En Uruguay, también el famoso canto popular con artistas uruguayos como Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti, Aníbal Zampallo, Tabare Echeverri, Numa Morales, Los Olimareños, Los Zucará, Pablo Estramín, entre otros. En Chile, surgiría el movimiento de la nueva canción chilena con Víctor Jara, Violeta Parra, Isabel Parra, Ángel Parra, Inti Ilimani, Quilapayún, Sol y Lluvia, entre otros. Estos movimientos de canción protesta tendrían posteriormente una influencia decisiva en algunos de los intérpretes de la canción protesta en España. En ocasiones, algunos de estos cantantes están directamente ligados a partidos políticos, llegando a asumir casi el papel de cantante oficial del partido. Tal es el caso de Ali Primera, ligado al Partido Comunista de Venezuela, o Víctor Jara, ligado al Partido Comunista de Chile. En Cuba, Carlos Puebla, Pablo Milanes y Silvio Rodríguez harán canción de corte propagandístico de la Revolución Cubana, y ya en los ochentas, Carlos Mejía Godoy hará lo mismo con la Revolución Sandinista en Nicaragua. En la década de los setentas, la canción protesta tuvo un papel muy importante en Puerto Rico. La mayoría de los cantautores se dedicaban a criticar y a promulgar el disgusto que había en la isla con el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los precursores de la canción protesta en Puerto Rico es Noel Hernández, un músico autodidacta que con su voz y guitarra en mano logró expresar su disgusto y dolor por la situación colonial que se vive en la isla. Algunas de sus composiciones son Guerrerillo, Guerrerillo y Cinco Hermanos Presos. En la actualidad, la canción protesta se ha convertido en un método para expresar el sentir de la juventud en contra del sistema en el que viven, pero no hay la persecución política que había en la década de los setentas. Del mismo modo, en la década de los ochentas aparecerá en Latinoamérica la banda musical chilena Los Prisioneros, cuyas canciones de protesta se convertirían en un referente obligado de los movimientos antidictatoriales. Mientras tanto, a partir de los noventa aparecerían bandas como Molotov, Manu Chao y Mano Negra, cuyas canciones de protesta representarían a una gran cantidad de gente. Yo propongo que juntemos lo que somos, tú que dices, yo propongo que te borro cicatrices de la cara y otros besos que se acaban justo al filo de la cama cuando mi boca te tiñe. Yo propongo ser la tinta con que escribas cada día, volver a casa y volver con la alegría de llenarte cada espacio, cada noche, con mi vida. Con tu luz, con mi luz, encendemos la mañana y otras tantas madrugadas con mi fuego. Con tu fuego, encendemos el perechano y desnudos nos perdamos hasta el final de los tiempos. Yo propongo que juntemos lo que somos, tú que dices, hacer camino a cuatro pasos y que grite que pecamos y aprendices, no es tan malo proponerte ser felices. Yo propongo ser la tinta con que escribas cada día, volver a casa y volver con la alegría de llenarte cada espacio, cada noche, con mi vida. Con tu luz, con mi luz, encendemos la mañana y otras tantas madrugadas con mi fuego. Con tu fuego, incendemos el perechano y desnudos nos perdamos hasta el final de los tiempos. Con tu luz, con tu luz, con tu luz, con mi luz, encendemos la mañana y otras tantas madrugadas con mi fuego. Con tu fuego, incendemos el perechano y desnudos nos perdamos hasta el final de los tiempos. Yo propongo, tú que dices, yo propongo, tú que dices. Yo propongo de Adriana Santiago, sin duda una excelente canción y aquí en Ritmos con Historia los invitamos a que además de seguir nuestra programación en Canal 44, nos sigan en vivo a través de www.dgtv.com y por la señal de la UDG en el 31.12 en Los Ángeles, California. Ahora también los jueves, gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar todas las personas que nos ven desde Los Ángeles, muchísimas gracias. Y bueno, sigan con nosotros, vamos a disfrutar más de lo que hace Adriana. Vamos a escuchar más, Adriana, ¿qué tienes para nosotros ahora? Eso que se llama, hoy te echo de menos. Yo tuve contigo Un mundo de sueños Un revoltijo de penas que no vale la pena Traer al recuerdo Y para mi suerte Yo tuve tu cuerpo Envuelto en todo el amor que dejaste Grabado en mi pecho Todas las risas Todos los besos Todos los días que día tras día Hoy he echo de menos Todas las noches Todas las noches Todos los sueños Todas las calles vacías que día tras día Extraña lo nuestro Yo tuve contigo Yo tuve contigo Todas las estrellas Los mares abiertos Las lunas más bellas El agua de lluvia Que hoy moja la ausencia Tus manos tocando la luz de mi ojera Yo tuve contigo Yo tuve contigo Semanas sin tiempo Caricias bañadas De tiernos momentos Todo tu silencio Tocando mi cuerpo Y hoy sobra decirte Que te echo de menos Y hoy te echo de menos Cariño Te extraño conmigo Conmigo Y hoy te echo de menos Mi cielo Es mi peor castigo Saber que todo el amor Solamente Lo tuve contigo Yo tuve contigo Todas las estrellas Los mares abiertos Las lunas más bellas El agua de lluvia Que hoy moja tu ausencia Tus manos tocando la luz de mi ojera Yo tuve contigo Semanas sin tiempo Caricias bañadas De tiernos momentos Todo tu silencio Tocando mi cuerpo Y hoy sobra decirte Que te echo de menos Y hoy te echo de menos Cariño Te extraño conmigo Te extraño conmigo 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 Y hoy te echo de menos Mi cielo Es mi peor castigo Saber que todo el amor solamente lo tuve contigo. Saber que todo el amor me sucede tan solo contigo. Saber que todo el amor se sabe tan solo contigo.